Pali Duval es la guapa hija de la actriz y comediante Consuelo Duval, y su atractivo le da cada vez más seguidores en Instagram. Pero al parecer ni ella se salva de sufrir en el amor, pues compartió un mensaje donde dejó ver que no le ha ido muy bien con sus parejas. He basado más botellas que personas. Y es que, honestamente, la resaca duele menos que el desamor. La joven recibió muchos comentarios, algunos incluso muy amigables. Tenemos tacos, tortillas, tamales, gorditas y mucho picante. Ven a engordar con nosotros, soy fan de tus frases. Hubo quien hasta le dijo que quiere sanar sus heridas y aprender juntos el significado del amor. Punto. La joven se unió a la moda y sube. Fotos con poca ropa, tiene 145.000 seguidores y sus frases están teniendo popularidad y siendo replicadas. Se confesaba con sacerdote y le avienta ácido sulfúrico en el rostro. Les aumentan el pasaje, sin anuncio. ¡Suscríbete al canal!